Mano cerrado, último ajuste, último apretón, oro para México, oro para México Hoy venimos a cantarles el corrido Muy distinto, muy fuera de lo común A una mujer que nunca se ha rendido Todos sus triunfos la llevaron a Perú Lejos de su casa, está bastante lejos de su hogar Es la gacela y ya la conocerá De mi niña se le vieron cualidades Imposible negar su potencial Comenzó ganando carreras escolares Nadie imaginaba hasta donde iba a llegar Tiene coraje en cantidad, mucha hambre de ganar Su principal sello es la humildad Y así suena, puro teniente compadre Ese ejemplo ya de toda la plebada Todos los niños la quieren imitar Que hace la galván ganó la panamericana Hoy en día ya es noticia nacional Su familia la apoyó sola, nunca la dejó Y su regala del oro a toda una nación Guanajuatense 100% mexicana Es de la sociedad y llegó a la final En 5.000 metros ganó medalla dorada Sin duda alguna es un orgullo nacional Viene desde abajo y desde atrás Llegó hasta la cima y va por más Entre lejos su nombre Ella es Laura Galván